Un día te veré Y al lado de tu cuello sé que lloraré Me mirarás y reirás Y me dirás Con muerte ya Es tan difícil comprender que ya no estás Y resignarse al aceptar la realidad Me encantaría que fuera un sueño y despertar Pero escucho pedir, no hay vuelta atrás Tú dejaste un gran vacío aquí Y más hoy ya comprendí Un día te veré Tan solo estás durmiendo, yo lo sé Un día te veré Y no más despedidas esta vez Te reconoceré Te abrazaré Y al lado de tu cuello sé que lloraré Me mirarás y me irás Y me dirás No muerte ya A cada sitio me acuerdas tú Cada momento Me hace falta tu opinión, tu oración Nunca pensé que extrañaría todas tus manías Y tu voz que siempre me alentó Me alentó En Jesús encontré consolación Y él me prometió Y él me prometió Un día te veré Tan solo estás durmiendo, yo lo sé Un día te veré Y no más despedidas esta vez Te reconoceré Te abrazaré Y al lado de tu cuello sé que lloraré Me mirarás Y reirás Y me dirás No muerte ya Un día te veré Tan solo estás durmiendo, yo lo sé Un día te veré Y no más despedidas esta vez Un día te veré Un día te veré Tan solo estás durmiendo, yo lo sé Un día te veré Un día te veré Un día te veré Y no más despedidas esta vez Esta vez Te reconoceré Te abrazaré Y al lado de tu cuello lloraré Me mirarás Y reirás Y me dirás No muerte ya Te reconoceré Te abrazaré Y al lado de tu cuello lloraré Me mirarás Y reirás Y me dirás No muerte ya Te reconoceré Te abrazaré Y al lado de tu cuello lloraré Me mirarás Y reirás Y me dirás No muerte ya Te reconoceré Te abrazaré Y al lado de tu cuello lloraré Y al lado de tu cuello lloraré Lloraré Me mirarás Y reirás Y me dirás Y me dirás No muerte ya Y me dirás Y me dirás Y me dirás